¿Qué tal amigos de Te Paso el Dato? Me encuentro en este momento en los dos patitos de nuestra querida amiga Francesca Ferreira. Vamos a conversar un ratito con Francesca. Francesca, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien y bueno, contenta con compartir con mis amigos como son ustedes, mis amigos de Te Paso el Dato y con mis amigos que han venido de la ciudad de Guayaquil, a mis reinas, bueno han venido reinas de belleza, diseñadoras, bueno han venido en fin, bueno más adelante también ustedes van a entrevistar a ellas, contenta de compartir con ustedes esa maravillosa fiesta que ya cumplo 22 años de edad. Así es Francesca, ¿qué se siente cumplir 22 añitos? A ver, cuéntame un poquito. Yo creo que ahí empieza ya mi camino hacia adelante, bueno y muchos proyectos que vienen adelante a nivel profesional y también como personal, mi academia de modelos ya muy pronto, ustedes también sabrán, estoy muy contenta y bueno, estoy muy feliz de cumplir mis 22 años y compartirlo con todos ustedes. Bueno Francesca, pues realmente pues hoy día es 25, lo estás festejando por tu cumpleaños del 31, me imagino que tienes que tener algún regalo en especial que te vayan a haber dado, o quizás ya te dieron algún regalo adelantado, cuéntame un poquito. Bueno, sí, es mi cumpleaños el jueves 31, pero adelanté, algunas personas me han felicitado ahora, pero ¿sabes qué es el 31? Bueno, sí, me han regalado muchas cosas, yo creo que el amor de mis padres es lo más importante, y bueno, y un regalo muy especial que me han dado. ¿Cuéntame un regalo especial? ¿Qué lo vas a decir? No lo voy a decir. Ah, nos vas a dejar con la incógnita. Bueno, el regalo de mi enamorado, que me regaló el de la mamá de mi enamorado, muy feliz, que me enviaron sus regalos desde muy lejos que están. Ay, qué chévere, qué bien, bendiciones por esto, bueno. Te voy a preguntar algo, Francesca, bueno, tus 22 añitos has hecho una fiesta, ¿de qué tema? Cuéntame el tema y por qué el tema. Mira, en realidad el tema era de Luis Huitón, algo fashion. Entonces, yo después estuve conversando con amigas, me dieron la alternativa de ser neon party, como ahora están los colores de moda, lo que es verde fosforescente, fucsia, naranja, lo he hecho de esos colores y aparte me encanta, tú sabes que siempre me he visto de esos colores y es algo que está de moda, algo que está en lo í, entonces eso me dediqué a hacerlo. León party, ahora está el león party. Así es, bueno, y algo que siempre rescata, pues lo del león party, pues tiene que tener alguna prenda, pues no, león. Claro, tiene que tener, sí, los invitados han estado con blusas fucsias, verde limón, algo que pertenece al león party. Así es, Francesca, bueno, de parte de todo lo que hacemos te paso el dato, pues no, tú eres nuestra colaboradora, nuestra socia, como siempre te he dicho, te deseamos un feliz cumpleaños. Así es, pero bueno, el 31 te lo vamos a decir personalmente, pero aprovechando el programa, pues te deseamos un feliz cumpleaños, que cumples tus metas, que sigas siendo una mujer realizada, una mujer emprendedora, que donde pises, siempre pises, pues pensando positivamente, y que sigas escalando, pues no, eres una mujer, aparte de guapa, triunfadora, que trata de rescatar la belleza de la mujer milagreña, más que todo, porque ha sido representante de las mujeres milagreñas, pues y sobre todo de Milagro, de nuestro pantón, que lo has llevado, pues muy en alto, pues a algunos eventos nacionales e internacionales. De parte de tus amigos, un feliz cumpleaños y que cumples muchísimos años más. Bueno, muchísimas gracias siempre a mis amigos de Te Paso el Dato, a Billy, a Tuti, a ti, Diego, por siempre apoyarme en todos los eventos que yo hago y en mi fiesta, estar presente. Bueno, ustedes saben que están invitados el 31 de octubre, el jueves, a compartir conmigo una cena familiar, como ustedes son, mi familia, Te Paso el Dato. Así es, muchísimas gracias. Reglános un saludito para Te Paso el Dato, tu casa, amigo. Bueno, un saludo muy especial a todos mis amigos de Te Paso el Dato, a mi Billy que no vino y yo le dije que tiene que estar aquí. Bueno, y estaré, ojalá que espero a que esté el 31. Bueno, un saludo inmensa a todos ustedes y que sigan adelante y cosechando muchos éxitos. Y la vueltita, a ver. Bien, amigos, y en esta ocasión me encuentro con Ana María Tamayo, quien es reina del carnaval de Guayaquil, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy feliz de poder estar aquí compartiendo con Francesca, mi gran amiga, y que vivan muchos más años para ella, ¿no? Así, claro. Primera vez que vienes a Milagros y has tenido la oportunidad de visitar Milagros. Sí, bueno, segunda vez realmente, pero hoy día ya vine sola y realmente fue muy fácil y una ciudad maravillosa, enamorada de sus parques, de todo, de verdad, felicidades. Bueno, ¿qué tiempo conoces a Francesca? Cuéntame un poquito. Bueno, desde la universidad que hace unos dos años, una gran amiga, de verdad, y sus padres, una maravillosa familia, ¿no? Y, bueno, ¿alguna anécdota que hayas tenido con ella, que te acuerdes en este momento rapidito? Anécdota, bueno, que nos vamos a bailar, que ella se queda en mi casa, maravillosa, una buena amiga, de verdad, y le deseo muchas bendiciones para ella y toda su familia. ¿Qué le pides a Dios para Francesca en este momento especial de su vida? Bueno, que sea muy feliz, que encuentre a alguien que de verdad la haga feliz y sobre todo que ella encuentre una paz interior, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, y ahora como reina del carnaval de Guayaquil, por ello, ¿y lo que tengas? Cuéntame un poquito. Bueno, soy cantante, estoy sacando ahorita mi nueva producción musical, que es el tema Mil Colores en tu Vida, y espero que pronto lo puedan escuchar y vendré aquí a milagro, ¿ah? Por supuesto, por supuesto, tienes que venir acá para escuchar tu nuevo tema. Pues bueno, ¿en qué te inspiraste para hacer tu tema? Bueno, ¿en qué te inspiraste? En el amor, en el amor a la vida, en los colores del arco iris. Y tú también has venido en neón, ¿ah? El día de hoy, a ver si me he querido amigo. Ya ganó, ya ganó, ya ganó. Ya gané, ya me llevé la botella. Ah, está bien. Yo también he venido en neón, a ver si me dan la botella a mí también. Bueno, mi amor, pues ya compartimos, mita, 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 ya. A ver si te agradezco por esa entrevista, a ver si nos mandas un saludito para todos los que hacemos. Te paso el dato. Te paso el dato, un beso enorme. Bueno, y en esta ocasión me encuentro con la diseñadora de joyas, pues Catalina Salcedo, pues quien no la conoce, quien no la recuerda a él. ¿Cómo te encuentras, Catalina? Ay, súper bien, aquí en Comunicación de Francesca. Bueno, ¿ves qué tiempo llevas conociendo a Francesca? Cuéntame un poquito. Bueno, realmente la conozco desde que participó en el Miss Piel Dorada. Pero, ¿y alguna anécdota que hayas tenido con ella? Pues tú y tú diseñándoles las joyas, ¿no? Claro, para Reina de Milagro, para Reina Nacional del Angostino que participó, y para el Miss Piel Dorada, y otros concursos que ha haberse pagado internacionales. Bueno, ¿qué le deseas a Francesca en este día tan especial? Bueno, ella sabe que yo la quiero muchísimo y que le deseo lo mejor a este mundo. Así es. ¿Algunos proyectos que tengas, Catalina, pues como diseñadora? Realmente estoy ahorita diseñando la corona para Reina de la Provincia del Guayas, que es ahora el 4 de noviembre, sí, la elección, y bueno, espero que apoyen a su candidata. Por supuesto, pues ya has visto ahí más o menos las candidatas, ¿qué te parece? Sí, están muy guapas realmente, sí, están muy guapas, las del Triunfo, Naranjal, las que he visto. Las que has tenido la oportunidad de conocer. Muy guapas. Así es, pues muchísimas gracias, pues esperemos que nuestra candidata pues tenga un gran papel, pues hoy se desempeñe súper, qué bien. Y a nivel internacional, sí, de tus joyas, pues, bueno, creo que son una de las más cotizadas aquí a nivel nacional, pues no todo el mundo habla de Catalina Cercedo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, estuve hace dos semanas y media en Nueva York. Ah, chévere, recién has llegado. Sí. Con nuevas tendencias. Claro, obvio. Y con nuevo y nuevo material, pues. Nuevo material, por supuesto. ¿Dónde te puedo ubicar si alguna persona está interesada en ubicarte? Eh, en mi número celular, 0991-57-7507. ¿Y en el Twitter? Ajá, también. Cata, la joya. Ahí te podemos poner en contacto. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo por la entrevista. En Instagram también estoy. ¿Lo mismo? Ajá, en Instagram. No, Cata esta, ahí estoy. Ah, ya, está bien. Bueno, ¿cómo te digo? Te agradezco muchísimo. Nos mandas un saludo para Te Paso el Dato. Un beso para mis amigos de Te Paso el Dato. Un beso para mis amigos de Te Paso el Dato.